El señor que corta el pasto y yo tenemos como que esta conexión donde tenemos que trabajar al mismo tiempo O sea, al mismo tiempo que yo lo puse a grabar, al mismo tiempo que él puso la maquillita Y cuando yo termine de grabar este video, esta vez va a terminar ¡Hola pantomitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día Yo pues sí, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, dormí poquito Pero aquí estoy lista para grabar un montón de videos y TikToks El día de hoy les traigo, me parece que esta es la tercera parte del caso de Kate Job Me metí a su perfil porque me salió en recomendados un video Y me di cuenta que tienen unos videos nuevos y hay unas cosillas que les quiero platicar aquí Que descubrí, creo Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 Y cada que yo suba video, pues YouTube te notifique Recuerda activar la campanita, así como te lo voy a poner aquí donde dice todas Para que cada que yo suba videos, YouTube te notifique Y además, cuando suba shorts, pues también te notifique, ¿verdad? Así que bueno, así Y aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter En todos lados estoy activa, pero más en Instagram y en TikTok En TikTok también subo unos 4 o 5 videitos a la semana Entonces, bueno, si no hay que seguir por allá, pues también vas a tener contenido de este mismo estilacho Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Porque me tiene emocionada, no sé por qué Si no es la primera vez que hablo de Kate Jupp Así que, bueno, comentemos ya con este video Muy bien, Fantasmitas Vamos a hacer una recopilación así como rapidita Kate Jupp he hecho, bueno, este sería el tercer video Pero el primero que hice fue diciéndoles todo el misterio que había alrededor de su cuenta Y, ¿cuál era el misterio? Bueno, que tenía unos comportamientos raros en sus videos Ella hace videos de Mokbang Que es Mokbang Mokbang Que es básicamente gente que se graba comiendo Porque algunas personas se encuentran como satisfactorio o relajante El sonido de masticar de alguna persona El crunch de la comida cuando la muerdes Cosas así Entonces, ella hace ese estilo de contenido Aclaro Bueno, no Eso vamos a dejar un poquito más adelante Entonces, bueno Conforme Pues la gente va viendo sus videos Se daba cuenta De que las cosas no andaban muy bien Tenía moretones en su cuerpo En sus brazos En una parecía como que se le habían caído los dientes Se ve así como muy flaquitita Comiendo muy, muy rápido Lo cual El Mokbang es así Es como comer rápido Porque pues no pueden hacer un video de 30 minutos O sea, generalmente en 12, 15 minutos Se acaban unos platos enormes de comida Entonces Pues bueno Básicamente era eso Pero lo que sí llamaba la atención Era que se escuchaba a alguien atrás de cámaras Que no salía Diciéndole como rápido Así como órdenes ¿Saben? O sea, por detrás no se veía De que yo nunca le hemos visto la cara Ni las facciones completas Ni absolutamente nada O sea, te la puedes estar topando en la calle diario Y tú ni en cuenta que ella es Kate Job Ahora Desapareció un tiempo Desapareció exactamente 3 años Donde las personas estaban como súper preocupadas De que de verdad Si hubiera estado Pues en contra de su voluntad En el lugar donde está O que la estaban obligando a comer A hacer videos Y si ustedes pensaran como O sea, como que ¿Por qué alguien tendría secuestrado a otro alien? Pero le permite subir videos Y demás Pues bueno, monetización Y bla, bla, bla ¿No? Y en el video pasado Analizamos lo que fue Su video de regreso Después de Les digo 3 años de estar Desaparecida totalmente De hecho Lo primero que pudimos ver Es que en la pestañita De su canal Ahí puso como un link Y este link Era como para que tú le donaras Y si decía así como que Pues para que Kate Este bien O para que Kate regrese Una cosa así O sea, como que ya estaban sacando Un poco de provecho A Pues todos los chismes ¿No? Que había alrededor de ella Pero Notamos Cosillas En ese regreso Les digo Pasaron 3 largos años En el cual no supimos nada Y cuando regresa El primer video que sube Pues ella se veía Diferente Muchas personas Pensábamos Que Era otra persona Porque Se le veían las facciones Diferentes Pero Bueno Les digo Eso fue ya El regreso Hasta aquí Hacemos la recopilación Bueno A partir de ese video Que sube Hace 3 meses Que dice Kate Job regresó Estoy muy hambrienta Y En la portada De ese video Dice I'm alive O sea Estoy viva Y pues va A eso Discutimos El video pasado Donde les digo Se ve diferente Sus facciones Serán diferentes Pero bueno Ella dice que Está bien Y que todo está muy bien Y que no está secuestrada Y demás O sea Ella evidentemente Ha leído la cantidad Enorme de comentarios Que le llegan De que está secuestrada Las teorías Y bla 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 Bueno Después de eso Ha subido Un, dos, tres, cuatro Cinco videos más Yo vi Este Cuatro de ella Y noté Algunas cosas El primero Fue que Hace un mes Subió un video Que es igual Así Mopan Que Se llama No estoy secuestrada O sea Así como Ya pare ¿No? Pero Hay algunas cosillas Ahí Extrañas En este video Lo primero Que podemos notar Es que ella Ahora sale Mucho 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 Más tapada Que antes Antes mínimo Le podíamos ver Ya saben Como esta parte De los brazos Que era donde Pues se le veían Los moretones ¿No? O de manga cortita Ahorita Pues no me la puedo hacer Hasta acá Y pues se notaba Así como aquí También que tenía Algunos moretones Como si lo hubieran Ya saben Pues agarrado Muy fuerte O así Y ahora sale Totalmente Lo único que le podemos ver Tal cual Son las manos Ella se tapa Mucho mucho más Este Nada más tiene Como esta parte De la boca libre Y pues Aquí abajo de la nariz Pues para poder respirar Y aquí pues para Poderse meter la comida Bueno Una cosa es que Antes de los videos De Kate A mí sí me gusta La ASMR Y a mí sí me gusta Ver los mukbangs No como tal De que Ay me relaja Escuchar Gente masticar ¿Verdad? Pero sí Me gusta ver Lo que conmigo Que se me antoja Ella ha cambiado Su estilo un poco Porque en este video Que dicen No estoy secuestrado Está comiendo Camarones Y comida Del mar Cruda No sé Qué tan saludable Sea eso Pero sí Así los camarones Crudos Ni siquiera Pude terminar De verlo Pero Notamos Algunas cosillas Entonces aquí Se las voy a A poner Lo primero que notamos Es que está En un lugar Diferente A el resto De sus videos Y me parece Que ella se ve Un poco más cómoda Un poco más tranquila A pesar de que está Comiendo así Toda apresurada Se ve como Más Más relajada Aquí solamente Hay dos observaciones En el minuto Tres y tantos Me parece Hay como un cortecillo Que no es muy común Que en este tipo de videos Hagan cortes Porque supone que es así Como de cómo te comes Toda la comida Y luego Hay otro momento En el minuto Tres y tantos Donde ella se queda Como viendo Hacia otro lugar Y A pesar de que le puse El volumen a todo Y demás Yo no escucho Como que alguien Le esté susurrando Pero a lo mejor Alguien le está dando Algún tipo de instrucción Por fuera Pues sí De cámara Entonces pues ella Les digo Simplemente dice eso Que no No está secuestrada Y pues Ella pone mucho En texto Lo que está comiendo Por ejemplo Aquí dice Salmón crudo Mi favorito Ahora Desde videos anteriores Antes de que desapareciera Tres años Ella ponía como Sus textos Pero curiosamente Ponía una letra Mayúscula En medio de Una palabra O sea Donde no lleva Una mayúscula ¿Sabes? Entonces En este video Tiene varias Yo aquí las apunte Sinceramente No le veo yo Sentido A lo que dice Porque es A B S K S L Pero al último O sea Les digo De todas las frases Junté todas las letras Mayúsculas Y al final Era H E L L Que es Hell Es decir Como infierno Lo demás No tiene sentido A B S K S L No Ni en inglés Ni en ningún idioma Creo Pero bueno Puede ser cualquier Coincidencia Que diga Hell Al final Con las letras Que ella puso Entonces Bueno Ese es como Un jueguito Que pone Desde sus videos Anteriores Desde los primeros Siempre ha puesto Como eso Y en algunos Si se deletraba Como Hell Y cosas Así Yo aquí Junté la palabra Hell Nada más Ahora Hay otro Video Después de este El que dice No estoy secuestrado Que se llama Como muchos huevos Muy picantes Y salmón crudo En este video Pues ella se nota Normal Les digo Ya súper súper Tapada Como les digo Nada más Esta parte libre Se nota Que trae Manga larga Y así hasta acá Para que no se le vea Ni el cabello Ni los brazos Ni ojos Ni nariz Ni absolutamente nada La gente dice Que Pues pudieron notar Que a lo mejor Se hizo algunos tatuajes Y que pues no quieren Y que por eso La reconozcan Ni por el cabello Ni nada Porque pues En videos anteriores Vimos como Había gente Que estaba haciendo Conjeturas De que esta persona Era aquella Entonces imagínense Nada más Por ver Esta parte De aquí Entonces me imagino Que quiere cubrirlo Muchísimo más Ahora En este video Hay algo muy curioso Porque igual pone Ese de ella Comiendo normal Digo súper rápido Pero pues dentro De lo normal De lo normal Como ella come Les digo Ella cambia Su estilo Porque antes Era como Como les puedo decir Como un poquito Más Limpio Por decirlo así Y ahora siento Como que se ensucia Mucho Y come con las manos Y así está toda Chorreada Y no le importa Saben O sea como que Ese estilo cambió Antes si me gustaban Sus videos Ahorita Sinceramente Como que ya No los puedo Ni ver Aparte de que No O sea eso De que esté comiendo Comida cruda Pues no No me gusta Pero en fin Les digo En este video Que se llama Como muchos Dos picantes Y salmón crudo En este video Igual pone sus textos Aquí en pantalla Y nada más Está diciendo De que Oigan Nada más Tengo una cuenta De tiktok Esta es la real Esta es la mía Y es la única Y así O sea Siempre está describiendo Como su comida Y está diciendo De que el salmón crudo Es su preferido Bla 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 En el minuto 5 Se introduce Un texto Muy extraño Que no tiene Nada que ver Con todo lo demás Porque así de la nada Ponen texto Sean cuidadosos amigos Algo grande Va a pasar En un futuro cercano Como que O sea Les digo así de la nada Ese texto así de la nada Es como si Aquí yo En medio del video Sin contexto alguno Sin el tema Ser de ese Ni nada Yo pongo aquí Ayúdeme por favor O sea Saben No tiene nada que ver Entonces Sean cuidadosos amigos Algo va a pasar En el futuro cercano Si nos está diciendo Como que tengamos Cuidado Es porque Pues va a pasar Algo mal O no Yo quiero pensar Entonces Como por Eso es lo único Extraño En En este video Y bueno En otro video Que se llama Por eso no subo de peso Nos está dando Como su dieta De por qué es que no sube De peso Por qué es que está Muy flaquita Y aquí se ve Les digo Cada vez más Y más tapada Oigan Es que estoy Estoy grabando Con el modo cine Y se está poniendo O está detectando Una cara Aquí O sea El modo cine Pone todo borroso Como pueden ver Mi cara está Bien O sea Tengo un cuadrito Miren otra vez Tengo un cuadrito Aquí en mi cara Que es lo que está siguiendo Y hace que nada más Me enfoque a mí Pero si detecta Otra cara Ahí está Aquí Justo aquí Esto de aquí Lo está detectando Y me lo está poniendo Y pone Miren Pues yo no veo nada Otra vez Otra vez Qué onda Ya Y bueno En el último video Que subió Literal hace Ocho horas A cuando yo estoy Subiendo este video Todavía está aquí Como detectando algo Dice Tengo demasiada hambre Estoy robando El restaurante O sea Va a un restaurante Y compra un montón De comida Aquí ya la podemos ver Con los brazos Destapados Pero tiene Una bandita Aquí Es decir Que a mí se me hace Que ahí es donde Tiene el tatuaje Y pues no quiere Que se lo reconozca ¿Verdad? Tiene el anillo Donde siempre Y Aquí nada más Como que se filtra Un poquito De su voz Desconozco Si sí es su voz Pero sí parece Como que ella Habla Entonces Eso es todo Ahora Ya que les conté Toda la explicación En este caso Sí hubo mucha especulación De que sí estaba De que no estaba De que Les digo Por los Los cambios físicos Que se veían Bueno Ya me está desesperando O sea Ahí está otra Ya Les digo Por los cambios físicos Que tenía esta mujer Pues obviamente Como que era así De que Ok Sí Algo le está pasando Y demás En algún punto Yo me imagino Que ella se aprovechó De Pues sí De esta Después de estos chismes Que había Esta Ya saben Y Pues Sí le funcionó Porque sus videos Tienen millones de visitas Hablando de eso Pero A este punto Yo siento que Más bien es un ARG Ya hemos hablado Que es un ARG Que es una historia inventada Con elementos reales Es decir Sus videos Su comida Blablabla Eso sería como que Los elementos reales Pero ella Obviamente Ya está aprovechando Todo esto Para Pues hacerse más Viral ¿No? Porque no es algo Que vaya a desaparecer Pronto Imagínense Estuvo tres años perdida Y vuelve Y es lo mismo Y es lo mismo Y en cada video Lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces Pues bueno ¿Ustedes qué opinan De este caso? Ah En el último video Este De hecho ya casi No se ve Ella comiendo O sea Muy así como que Se agacha Para ver Porque nada más Se le ven las manos Así que Pues bueno Me gustaría que me dijeran En los comentarios ¿Ustedes qué opinan? Si opinan igual que yo Que simplemente es una RG Que no fue intencionado Por ella Sino que pues Se empezó a hacer Y pues ella se aprovechó Pues está bien ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno Fantasmitas Eso ha sido todo Yo creo que Choc Sí anda aquí Aquí O sea No No está poniendo La cosita Aquí en En Lo que es el aro de luz Y aquí siempre grabo Y ese aro de luz Tiene castigado Hay meses No Se está poniendo Exactamente Aquí Aquí donde les estoy señalando Y no nada Y no estaba eso al principio Ahí está Ahí está Bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo el siguiente Y los mando Muchos besos Bye Chau Chau